El vicepresidente del sector Conimipime, Freddy Cruz, afirma que tienen expectativa sobre los 100 millones de dólares que destinó el BESIE con el apoyo de la Unión Europea y el BID para dar un alivio a los efectos generados por la pandemia. Afirma que este dinero le vendrá a ayudar a mejorar su capital de trabajo y normalizar sus deudas. Hemos estado nosotros ya negociando con la banca nacional la llegada de ese dinero, cómo se puede manejar y a qué tasas y para qué propósito. Nos interesa mucho para capital de trabajo, para las pequeñas empresas y nos interesa mucho también para normalizar sus deudas, porque hay deudas que hay que normalizar. Entonces ya hay negociaciones en esa dirección. La representación de Conimipime ha estado en reuniones con la banca nacional, dirigente de la banca nacional, para ver cómo articulamos ese mecanismo de captación de los fondos del BESIE y su canalización hacia las pequeñas empresas. Esa es la tasa que estamos haciendo. Hemos encontrado buena receptividad de la banca nacional y hay que señalar también del Banco de Fomento de la Producción, que es un banco estatal, que está dispuesto a otorgar créditos directos a las pequeñas empresas. Por nuestra parte, pues estamos alentando a las pequeñas empresas a que se movilicen y se preparen y preparen solicitudes de financiamiento a la banca, especialmente emprendimientos innovadores. Estamos trabajando con ellos para que identifiquen cuáles son esas oportunidades que se pueden convertir en emprendimientos innovadores. Eran todos aquellos que puedan facilitar tanto al sector de la pequeña empresa rural como al sector de la pequeña empresa urbana. Estamos en ese camino y estamos dando la batalla y las pequeñas empresas están respondiendo. Cruz afirma que la crisis sanitaria les ha traído grandes efectos negativos a dicho sector. Y va a tener efectos por varios años, por varios años y además efectos derivados de otros países, porque países que nos importaban ya no nos van a importar. Ya países que, pues no, con los cuales teníamos relaciones de comercio, ahora pues van a ser un poco más difíciles. Por ejemplo, las líneas de aviación, las líneas aéreas, casi no están viniendo a Nicaragua. Entonces los efectos de la pandemia van a ser fuertes y prolongados. Noticias 12, Darlene Tellez.